Y seguimos con más de Chica al Día y continúa con nosotros Pedro Padilla en el estudio para hacer un contacto telefónico, como lo dije en el corte anterior, con nuestro querido George Whittle, directamente desde Venezuela. Bienvenido, George, a EBTV Miami, por supuesto, a Chica al Día, a Skerli Ruiz y está con nosotros en el estudio Pedro Padilla. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Un placer hacer este contacto telefónico y lo hacemos a propósito de todos los rumores que se han corrido en las redes sociales y en los principales portales de Farándula sobre tu salida del Miss Venezuela. Cuéntanos todos los detalles, qué pasó, cuál fue realmente el motivo y las especulaciones que hay en las redes sociales. Bueno, hoy vi una red de prensa precisamente por una cantidad de informaciones que están circulando por las redes sociales. Yo personalmente me enteré de las noticias por las redes sociales, lo cual me causó mucha sorpresa debido a que no me esperaba de enterarme de esa manera. Tras más de 27 años trabajando con ellos, 23 como diseñador de joyas, casi 20 como el diseñador de las coronas de mi Venezuela. Y yo considero que siempre fui leal y vi lo mejor de mí. Por eso para mí significa una gran tristeza y decepción la forma como, bueno, como me esperé. Sí, George, bueno, Pedro, igualmente creo que tanto Giselle Reyes como Richard Linares han expuesto lo mismo en sus redes sociales y a veces es lamentable enterarse por mensajes de terceros y por las redes sociales. Sí, sin embargo, George leía una información esta mañana donde una de las tres figuras emblemáticas que ahora reposan sobre el ejercicio o la presidencia, la gerencia del Miss Venezuela te daba las gracias. O sea, que de una u otra manera también existe agradecimiento de parte de la industria como tal, de quienes de alguna manera también portaron tu corona. Bueno, fíjate, yo recibí una, después de enterarme por las redes sociales, recibí una llamada de dos de las directoras del Miss Venezuela, una llamada bastante cordial, donde me dijeron que lamentaban la manera como me enteraba y que la decisión se había tomado antes de que ellas asumieran el cargo y bueno, sencillamente les dije que me gustaría que me devuelvan las cosas que todavía tengo en la quinta y la verdad es que terminé deseándole mucho éxito, en realidad yo respeto mucho a la directora de la Cale del Miss Venezuela, a mí me brindaron mucha alegría y le deseo todo el éxito posible, porque no desearlo sería... ¿De quién fue la llamada, George? ¿De quién recibiste la llamada? La llamada fue de Gabriela Isler, de Gabriela Isler y de Nina Sicilia. Ok, en este caso Jacqueline Aguilera no se pronunció, ¿no? Yo había hablado ese día con Jacqueline Aguilera, pero de otro tema, no tenía que ver con la actual... Y luego de que salió un artículo de... bueno, anunciando mi salida de Venezuela, ellas me llamaron y eran como las 8 o 9 de la noche de ese día. Y bueno, tuvimos una conversación bastante cordial. ¿Cuál crees tú que sea la causa, el motivo de que no acompañes al Miss Venezuela en esta edición, si le diste tantas alegrías y tanto lujo y brillo al escenario del Miss Venezuela, a las coronas universales? Bueno, la verdad es que a mí en ningún momento me han dicho cuáles son las razones ni las causas y lo que sé es lo que leo en las redes sociales, que bueno, hay diferentes reacciones. Una de ellas dice que fue por haber hecho la corona de mi tierra, que yo personalmente anuncié que la iba a hacer y pedí permiso por ello. Y también hay otras lecciones que, bueno, en realidad no tengo una lección oficial. Sí, en este caso, George, quería preguntarte, tú dices que le solicitaste a las directoras de la Quinta Miss Venezuela que se te otorgaran todas las piezas que tenías dentro de la Quinta. Estamos hablando de un avalúo de cuántas coronas y más o menos qué accesorios quedaron dentro de la Quinta y si hay un tiempo para devolvértelo. Fíjate, yo en este momento estoy llegando de viaje, vi la red de la prensa y me voy a sentar precisamente a analizar eso y mandarle un listado. En este momento no te podría decir con seguridad y tampoco quisiera hablar mucho sobre eso porque quiero estar seguro de lo que digo también. Claro, George te tendrá. Y te digo es que lo que yo pedí fue que me devolvieran las cosas que aún están en la Quinta que son mías, entre ellas coronas y accesorios. George, ¿tendrá algo que ver con la salida de Osmel Sousa y que muchos te asocian por ser de la mano derecha al zar de la belleza? Bueno, fíjate, esa es una de las lecciones que están circulando, pero yo no te lo puedo garantizar porque a mí no me la dieron. Sin embargo, aún cuando fuera esa la razón, pienso que podría haber habido una reunión cordial, así como la llamada de la... Y que me explicara o me dijeran sencillamente, mira, George, esta es la forma, hubiéramos podido y no... O sea, nos hubiéramos evitado este tipo de, bueno, chismes y rumores y informaciones que no eran necesarias. George, muchísimas gracias por hacer este contacto con nosotros, sé que vienen mejores propuestas porque eres un hombre súper talentoso, es nuestra belleza latina. Osmel Sousa viene ahora con el concurso y por supuesto que tu brillo, la elegancia y tu trabajo tienen que estar presentes. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y te digo, antes de que finalicemos, que estoy trabajando con más de 20 concursos internacionales. O sea, tampoco es que estoy parado ni desempleado. Así es, así es. Muchísimas gracias, George. Besos y bendiciones para ti. Y de esta manera despedimos el programa el día de hoy. Gracias, Pedro, por acompañarnos. A ti, preciosa. Hasta mañana. Este programa fue presentado por... Armandeus. International Hair, Salón and Spa. USA's Office Furniture. Soluciones integrales para espacios de trabajo. Se essen matron безücregulares para espacios de trabajo. Serena esences. Asia's Office Furniture. amiento laden aguanto, Gracias.